Todas las fases, y así como hacen ellos, ellos hacen esto pero al revés, todas las fases de la maldad. Ellos anuncian un golpe, va a haber desabastecimiento. La gente dice, pero si no hay, pero va a haber. Segunda fase, ya empieza a haber, aparece desabastecimiento masivo. Ellos lo anuncian, sus golpes. Ellos lo anuncian, y después, desabastecimiento masivo, culpa del gobierno bolivariano. ¿Buscando qué? ¿Buscando qué? Por eso hemos citado a Lorenzo Mendoza, bueno, el compañero Ricardo Menéndez, y todos los compañeros del equipo económico, Osorio, se la pasan reuniéndose con todos. Hay que ser más exigentes. Hay que mandar la inspección para decir verdad lo que nos dicen. Hay que pensar al revés. Porque estamos en una guerra económica. Estamos en una guerra económica. De ellos contra el país, de ellos contra el pueblo. Y nosotros a favor del pueblo. Y la vamos a seguir ganando, y la vamos a ganar. Tengan la seguridad de eso. Absoluta seguridad de eso. Más temprano que tarde, se sabrán las responsabilidades de quienes están detrás de esto. Y por eso nosotros hemos citado a la Polar, en la cabeza de su dueño y presidente. Porque dijimos que íbamos a dialogar con todo el mundo. Lo hemos llamado al diálogo. Venga para acá, vamos a hablar. Es más, yo le estaba diciendo al vicepresidente Jorge Arreaza, si él se puede reunir con Lorenzo Mendoza y todo su plan directivo. El lunes, mejor. Mientras más rápido, mejor. Mañana es el Día de la Madre. Cada quien con su mamá. Y con su familia. El lunes. Y yo me reúno con él el martes. Para verle la cara. Y para ver el informe de la verdad. Y sacar conclusiones. ¿En función de quién? Del país. ¿En función de qué? De la familia venezolana. De la estabilidad social, económica. En función de eso. No de otra cosa. Así que, ratificada la reunión. No vengan ahora a salir para Taruco. Que no, que no. No escuchamos. ¿Quién nos convocó? No sabemos quién nos convocó. Lo estoy convocando yo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela. A usted, Lorenzo Mendoza. Dueño de la Polar. Para ver su responsabilidad en la producción de harina de maíz precocida. Y muchos otros productos que ya usted sabe que no están en el mercado. Y usted es responsable. Oye, asuma su responsabilidad, Lorenzo Mendoza. Y vamos a sentarnos en una mesa. A conversar como venezolanos. Y para que usted respete la constitución. Y respete al pueblo. Sobre todo al pueblo. Y cumpla su función. Así que, ya terminando esta jornada, compañeros. También quiero anunciar. A nivel de obras de transporte terrestre, vialidad. Que hemos aprobado la rehabilitación integral de 23 kilómetros de la carretera Petare-Guarenas. Desde la intersección hasta la antigua Alcabala. Esto es... Bueno, todo el mundo sabe, pues.